en vivo, pero luego al cerrar este enlace, lo recibimos, Nata, buen día, ¿dónde estás? Adelante. Bien, ya en instantes con Nata Cáceres. Esto, señora, señor, nos lleva a lo que ocurría en este accidente que pasábamos un poco más temprano, donde, ciudad de San Lorenzo, Luque, se daba el accidente con fortuna. Vean ustedes, y para la gente que se prende a esta hora el programa, les comentamos, una persona, una mujer, anoche perdió el control de su vehículo y se llevó por delante bocas de expendio de combustibles. Esto pasaba en una conocida estación de servicio, como le decía, entre San Lorenzo y Luque. La mujer, por fortuna, resultó solo con lesiones. Sí, los daños materiales son cuantiosos, pero aquí hubo un gran condimento de milagro. Nata, ahora sí, tomamos contacto contigo. De vuelta, detalles de lo que ocurría, por favor. Sí, muchas gracias, Marcelo. Estamos hablando de un gran accidente de tránsito que involucra este automóvil de la marca Toyota que circulaba a muy alta velocidad en la ruta que une la ciudad de Luque con San Lorenzo, frente mismo a la subestática de la Ande. Intervino aquí la comisaría quinta, cero cinco, digo bien, de calle y San Lorenzo. Y fíjense cómo quedó el automóvil. Nosotros hablamos inclusive con el playero que notaba cierta experiencia y conocimiento para reaccionar ante este tipo de episodios, porque en las cámaras de seguridad se puede ver claramente que él lo primero que hace una vez que ve el accidente es ir directamente a agarrar el extintor y procede justamente a apagar las llamas que se generan en la zona del motor del automóvil para luego verificar el estado de la conductora, que dentro de todo salió consciente, salió caminando del habitáculo del vehículo y posteriormente se llamó a los bomberos voluntarios para que puedan asistirla. Afortunadamente estaba consciente dentro de todo a pesar de que sufrió algunos cortes y algunas lesiones en la zona del cuello y también de la pierna. Vamos a escuchar lo que decía Arturo Benítez, él es el playero justamente que reaccionó para salvar la vida de esta mujer. El vehículo venía del bus que acaminó a San Lorenzo. En el interín, ponele que 120 por hora venía el vehículo, no te quiero asegurar por la velocidad, pero la velocidad de 120, frenó bruscal y viene a impactar por donde están las plantas y se fue directo a tres máquinas, tres máquinas lo que echó y se incendió directo el vehículo. Al incendiarse mi reacción fue solo apagar el vehículo para evitar a mayores. Ahora, vos, ¿dónde te encontrabas en ese momento? Yo estaba barriendo hacia donde están juntamente los señores, estaba barriendo y cuando vi el vehículo estaba, se incendió, mi reacción fue a sacar. Entonces, de esta forma... Bueno, ahí está justamente lo que decía el playero, Marcelo y compañero, porque fíjense cómo actuó, ¿verdad?, con cierta experiencia dentro de todo. Me contaba que tenía un año de formación como bombero voluntario y eso prácticamente le enseñó para saber qué hacer en este caso, porque se llevó por delante este vehículo tres expendedores de combustible, inclusive fue a parar justo antes donde se encontraba el que funciona para cargar el gas. Imagínense, pudo haber ocasionado una tremenda explosión, sin embargo, se quedó a centímetros de la zona de carga de gas. Afortunadamente, se controló las llamas, se evitó que esto se propague porque estamos hablando de una estación de servicio y hasta el momento solo se registraron daños materiales. Exactamente, el vehículo que quedó inservible, de los daños también en la estación de servicio, pero lo más importante es que esta mujer salió con vida de una situación que una de un millón te sale realmente con vida en esto que ha marcado la ruta de noche y madrugada también. Ahí vemos a María José Cardoso Cabral, la fotografía de la conductora de este vehículo que, reiteramos, se salvó de la muerte, pero de milagro. Incluso, Nata, se puede entender que ella iba sola y que a raíz del impacto termina saliendo no por la puerta del conductor, como se podría hacer, sino que por la parte trasera del vehículo, lado acompañante. No me supo precisar ese dato el playero. Lo que sí, cuando él justamente utiliza el extintor y luego posteriormente verifica a la mujer, ya se encuentra justamente saliendo del vehículo, obviamente con signos de dolor, pero consciente dentro de todo, pero se destaca también y se resalta esto, la alta velocidad en la que circula. Está el oficial justamente primero, Víctor Pereira, buen oficial, si nos puede brindar resumidamente los detalles de cómo está la mujer, que sana al respecto también de cómo ocurre el accidente. ¿Era el encargado de la estación de servicio y ya hicieron también la denuncia? Sí, ya se encuentran usando su denuncia en la señora. ¿Ningún indicio entonces en el vehículo tampoco de ingesta de bebida alcohólica? No, ninguno, ninguno como puede ver. También ayer sus compañeros no hay indicio de que hubo bebida alcohólica ni nada. Se le practicó la prueba de alcohol, como le dije, y salió también negativo. Excelente, muchísimas gracias. Bueno, ahí teníamos entonces todos los detalles, resultados negativos también a la prueba del COTES y lo que decía, aparentemente se cruzó con un vehículo, ahora ha pisado el acelerador del susto, ahora va a juzgar por la velocidad en la que se ve que impacta también en la estación de servicio, pero dentro de todo ya fue dada de alta y se encuentra evolucionando favorablemente. Es lo importante realmente, Nata. Por de pronto, muchas gracias por el contacto. Será hasta cualquier momento. A ustedes y hasta luego. Hasta la próxima.